De nuevo, el foco de atención se centra en la audiencia de Navarra con el auto que indica que la manada seguirá en libertad. Un auto que no contenta a la defensa de la víctima. Un auto desafortunado porque ha ignorado que esta sentencia, los hechos probados son definitivos. El Tribunal Supremo hace revisión de hechos probados, lo que significa que condena ahí. Por su parte, Martínez Becerra, el abogado de la manada, vuelve a insistir en que las circunstancias no han cambiado y que la petición de prisión de la Fiscalía no estaba justificada. Nada ha cambiado, por lo tanto, nada ha cambiado para los dos magistrados que lo ponen en libertad. Nada ha cambiado para el magistrado que entiende que deben estar en prisión. Martínez Becerra cree que el auto muestra coherencia con la sentencia. Sin embargo, para Bacaicoa habría cosas que tendrían que cambiar. Una muestra de coherencia por parte del presidente del Tribunal. Por lo tanto, la sala ha mantenido sin ninguna duda el criterio. En el Supremo yo tengo la esperanza de que el delito de abuso se convierta en agresión, con lo cual, lógicamente, lleva aparejada una elevación de la condena. La acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Fural mostraban su desacuerdo con este auto. No se corresponde con el criterio y la expectativa y la petición por parte del Gobierno y que, bueno, pues desde esa perspectiva, pues evidentemente se está estudiando la posibilidad de un recurso que parece que es técnicamente posible. Un auto que, bueno, pues que nos parece que ahonda en esa profunda brecha a la que más de una vez nos hemos referido que hay entre algunos sectores de la judicatura y la sociedad. Otra de las voces protagonistas, la de los colectivos feministas, consideran que la víctima se vuelve a quedar una vez más desprotegida. Muy mala noticia al final, la sensación de desprotección otra vez y lo que decimos una y otra vez y no nos vamos a cansar, que no es abuso, es violación y que se reconozca esto. El proceso judicial sigue adelante hasta que se resuelvan los recursos de casación planteados por las partes ante el Tribunal Supremo respecto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de confirmar la condena inicial.